Enfoque Monterrey presenta La entrevista La segunda lesión De ese grado que me tocaba Yo creo que no fue un buen año En ese aspecto futbolístico Pero bueno, lo importante es que Lo cierro bien con este contrato Y bueno, empezarlo todavía mejor ¿Te dolió el hecho de que Estuviste en cierto momento en el torneo De los para ¿Te pareces a los paraamericanos si estuviste En el preolímpico una parte por la lesión? Sí, claro, bueno Fue doloroso, primero que nada Por la lesión, por no poder ayudar al equipo Porque me lesionó Muy temprano en el partido, al minuto 20 Y porque no se clasifica a Juegos Olímpicos Entonces era una meta que tenía Tanto con el equipo, como personal No se da, duele Y después saber que tengo la lesión Y que tengo que parar Entonces yo creo que fue una situación súper En ese momento Caí, ¿no? Fue muy triste, muy lamentable Pero bueno, yo creo que pasó el tiempo rápido Ahora estamos del otro lado Y bueno, ahora darle con todo lo que sigue Y ahora tu regreso con la selección ¿Cuáles son las expectativas? En dado caso de que, bueno, se llegue a la convocatoria Bueno, pues Seguir preparándome, ¿no? Yo creo que es un paso importante El irme a Europa Para poder mejorar mi nivel Para poder aumentarlo Y al final de cuentas Eso va a ayudar a la selección Va a ayudar a que yo llegue con Mejor preparada Con mejor experiencia Y mejor fogueo Entonces Lo que venga con selección Bueno, pues siempre aportando al 100% Lo que va a ayudar a que yo llegue a la selección ¡Gracias!